¡Estamos perdiendo la última zona! ¡Contra, atacad ya! ¡Me estáis arrasando! ¡Tomad la última zona! Enviado de aviones vía a disposición. La misión se acaba. ¡Tomad esas malditas zonas! ¡Atención! ¡Estáte con Napalm! ¡Encambia! ¡No hay un espion en mi camino! ¡No hay un espion en mi camino! ¡No hay un espion en mi camino! ¡Tomad esas zonas! ¡Helicóptero de ataque hostil en camino! ¡Taco! ¡Operador solicita avión espía! ¡Avión espía hostil sin...